Vamos a hacer yaniqueques de desayuno a falta de pan yaniqueques. Agregamos sal, azúcar, mezclamos todo bien, agua caliente, hirviendo. Cuando ya todo esté así, mezclamos con nuestras manos con cuidado de no quemarnos. Por último agregamos aproximadamente 3 cucharaditas de aceite, incorporamos bien. Y dejamos reposar por 10 minutos. Una vez reposó, dividimos la masa en pequeñas bolas y estiramos con nuestras manos. Hacemos un hoyo en el centro para que no se hagan freír. Y en aceite bien caliente, freímos hasta dorar. Yo freí en aceite de coco y queda riquísimo. Ustedes pueden freír en aceite normal. Y así vamos con toda la masa hasta terminar. Y ese fue nuestro desayuno de hoy. Miren qué suave quedan esos yaniqueques. Y delicioso. Si lo quieren crocantes, pueden hacerlo más finito. Y quien es como yo, que le encanta mojar el yaniqueque en el chocolate. Hagan la receta y me dejan saber qué tal les pareció.